¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a mi canal, soy NachoCraftTeroid y estoy con un nuevo vídeo en Minecraft. Y bueno, como veréis en el título, hoy estoy con un tutorial de Minecraft para aprender a pasar a la parte alta del Nether, ¿vale? Y bueno, para pasar tendremos que usar una senderpearl, pero para volver no hará falta ni enderpearl ni portal al Nether arriba. Entonces esto es muy sencillo o muy práctico, mejor dicho, cuando tenemos un portal aquí, por ejemplo, y queremos subir a la parte alta para, por ejemplo, nuestra granja de oro o nuestra granja de mobs, o bueno, lo que vosotros queráis que tengáis ahí arriba, ¿no? Y bueno, pues simplemente subimos aquí a un sitio donde haya un solo bloque de grosor, importante esto que os digo. Y nada, lanzamos un par de enderpearls y me he quedado, a ver, mirad que voy sin nada, pero bueno, yo no tengo mucha práctica haciendo esto. Vamos a ver si vamos ahora. Ahora sí, bueno, colocamos aquí los cristales, salimos, y así por ejemplo. Y ya sabemos cuál es el bloque por el que tenemos que entrar, ¿no? Ponemos aquí un rail, una vagoneta, y nada, ya podríamos estar por aquí, todo lo que queramos y tal. Y cuando queramos volver a nuestro portal, pues simplemente nos ponemos encima de la vagoneta, apuntamos con el arco, disparamos, y para abajo que vamos. Así de fácil, ya veis. Vamos a hacerlo de nuevo. Aquí ya estamos, y volvemos a salir. Y nada, bueno, estos bloques de aquí que he puesto, los cristales, podéis cambiarlos por el bloque que queráis. Yo simplemente he puesto cristales porque, no sé, son transparentes y si me quedo pillado, bueno, pues es más fácil salir y no me sofoco. Y aquí, pues nada, salimos con la vagoneta, o sea, venimos con la vagoneta otra vez, nos ponemos, disparamos con el arco, y para abajo que vamos. Y esto es todo lo que quería mostrarles. Ya veis que es un vídeo bastante cortito, y la verdad es que es muy práctico. Yo lo voy a usar siempre, ya lo adelanto. Y mirad qué fácil es entrar y salir. ¿Veis? Ahí me he quedado sofocado. Y bueno, ya me queda una sola en D.P.L. No voy a llegar, no. Pues nada. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Dadle a like, favoritos, comentad qué os ha parecido. Y nada, sobre todo, pasad por el canal de este chaval americano, creo que es. Y no es muy conocido, pero ya os adelanto que es muy bueno, sobre todo con la redstone. Y nada, pues hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.